¡Ey, oloy, lele, 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 lo! ¡Ey, oloy, lele, le, 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 lo! ¡Tan mun joikastaan, mihkan vieras diana! ¡Ey, oloy, lele, le, 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 lo! ¡Mun joikadan! ¡Tieges tuora vielä! ¡Ey, oloy, lele, le, 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 lo! ¡Ey, oloy, lele, le, 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 lo! ¡Ey, oloy, le, 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 lo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!